El 25 de mayo no voy a ir a ningún lado, porque la patria está en peligro desde el año 1810. Todos los gobiernos fueron ven de patria, todos vendieron a la Argentina, todos firmaron papeles a largo plazo para que la Argentina dentro de 100, 200, 300 años sea dueña de la nada. Todos, los que se fueron y los que están, y los que estuvieron un poco antes y un poco antes y un poco antes, porque la Argentina no tiene identidad ni nacionalismo, no somos nacionalistas. No voy a ir a la Plaza de Mayo a justificar nada, como Charri o como Grandinetti. Estoy más a favor de Juana Costa, porque creo que ya estuvo más en peligro de lo que está ahora. Pero tampoco me convencen estos hipócritas, ni me convencieron los otros ladrones de discurso fácil, revolucionario, barato, con carteras de Louis Vuitton y con BMW o con Audi A4. O con millones de dólares en el exterior. Así vive cualquiera. Yo soy uno de los argentinos que se tiene que romper el culo para pagar impuestos y servicios y para salir adelante, para mantener una estructura, que no es la estructura ni de Cristina ni de Mauricio Macri, ni de Aranguren, ni de ninguno de los otros atorrantes, ni de Máximo, ni de Mínimo, ni de Fernández, ni de Adelía, ni de ningún otro chorro. No voy a ir porque no se me canta un carajo ir y porque no tengo necesidad de ir, no tengo que demostrar nada. No tengo el culo sucio, como Charri y como Grandinetti. Por eso no voy a ir a ningún lado. Voy a dormir un poco más, me voy a rascar un poco más y voy a pensar lo que voy a hacer para mantener mi vida. Porque la economía está en cada casa. Porque el futuro está en cada casa. Porque el gobierno está en cada casa. Por eso el 25 no voy a ir a ningún lado para hacerle el caldo gordo a ningún sorete.